Para ampliar esta y otras noticias visita nuestra página web alistante rd.com, síguenos en las redes sociales como alistante rd.com, mi cuenta personal Giselle Gisela. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. La reformista Rafaela Lila Alburquerque, expresidenta de la Cámara de Diputados, estalló contra sus colegas diputadas reprochándoles que vayan mal vestida y pidió que se respete la solemnidad de las sesiones. En plena sesión dijo que se irrita al ver que algunas diputadas han ido en tenis y en minifaldas, recibiendo cierta parte de su cuerpo que no deberían mostrar en un lugar tan solemne como la Cámara Baja. Está bien, los tiempos cambiaron, el modernismo nos está llevando no se sabe hacia dónde, estamos de acuerdo, pero espérese, esto es un lugar diferente, usted no está en su casa, usted no está en una discoteca, usted no está en un restaurante, usted es lo que esté en el hemiciclo, en su lugar de trabajo. Las empleadas de aquí le dan cátedra, todas vienen con su uniforme, vienen bien vestidas, porque tenemos nosotras que venir a exhibir aquí más de la cuenta buscando qué. Entonces, presidente, hago vía la resolución que un día usted mismo sometió y quiero que le dé una copia a cada persona del código de vestimenta. Y aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes no lo crean y piensen que lo que viene está vieja, vieja, pero no tonta, entonces yo he caminado el mundo entero, el mundo entero y voy a los congresos y veo cómo se visten. Y le puedo decir que también hay que aparentar lo que uno es, también la solemnidad del lugar lo requiere, protesto por esa situación. No le dije nada ese día porque yo estaba metida de lleno en la ley de extinción de dominio y no, la dejé pasar, pero no la puedo volver a dejar pasar, porque viene una nueva legislatura y si vinieron en tenis y enseñando la colita en la próxima legislatura van a venir en bikini. Por su parte, Alfredo Pacheco manifestó que hay que flexibilizar el código de vestimenta en virtud de que vivimos en un país tropical. Al participar en un almuerzo, el veterano legislador puso de ejemplo la vestimenta que se utiliza en el Congreso Español. Debemos flexibilizar sin entrar en exageraciones, por ejemplo, si no es una sesión de esas formales de la Asamblea Nacional, yo creo que nosotros podemos ir sin corbata, sin chaqueta, como ocurre en España, que es un país frío. Nosotros somos un país tropical. Así puntualizó Alfredo Pacheco.